Fíjense que Manuel José se mantiene firme y así responde a su expareja Adriana Arbeláez, quien recordemos lo tiene demandado por reconocimiento de paternidad. Vamos a escucharlo. Después de tres años de acusaciones, señalamientos, exigencias y peticiones, Manuel José rompe el silencio y se defiende de los dichos de Adriana Arbeláez, expareja que lo demanda por reconocimiento de paternidad. Lo que quiero referir hoy, comunicarles es la verdad, la verdad que es una sola, aunque las mentiras y los dichos falsos son muchos, pero la verdad es lo que yo les voy a expresar hoy aquí. Simplemente vengo a ejercer mi derecho a defender mi honra, mi dignidad humana, mi buen nombre y mi trabajo, mi carrera. Primero que todo, que quede muy claro, no soy, no fui, ni seré jamás pareja de la señora Adriana Arbeláez Gutiérrez, como ella falsamente lo ha expresado y lo ha querido hacer creer. En ninguna de las formas en que se le quiera llamar o en que se puedan expresar una relación de pareja. Aunque aparentemente fue obligado por un juez a realizarse la prueba de ADN para confirmar o negar su paternidad, resultado que se sabrá el próximo 2 de agosto, el cantante niega haberse opuesto a la solicitud de Arbeláez. Arbeláez, en el mes de junio del año 2016, cuando ella dice, afirma, de que aproximadamente ya tenía un mes de embarazo, se acerca a uno de mis conciertos, o el primer concierto que yo di en México. Y ese día, después del concierto, se alcoholizó en grave manera, siendo que según ella ya estaba en embarazo. Yo lo único que le contesté es, vamos a esperar a que nazca y ya veremos, comprobaremos si es mío o no. Y así quedamos. Comienza a exigir unas fuertes sumas de dinero. La señora, dentro de esos chantajes, dentro de sus amenazas, un día, muy conscientemente de lo que decía y muy firmemente, me amenaza que si yo no cedo a sus exigencias económicas, entonces me iba a denunciar por violación. Mi equipo legal, en la investigación, encontró que la señora Adriana Arbeláez Gutiérrez, efectivamente, sí presentó en el año 2016, en el mes de diciembre del año 2016, una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Sexuales por Violación. Bueno, pero los dimes y diretes no terminan ahí. El cantante también afirmó que el menor, que aseguran, es su hijo, cuenta con dos actas de nacimiento distintas, lo que le parece sumamente sospechoso. La incredulidad de Manuel José ante su supuesta paternidad se basa, entre otras cosas, en comentarios que la misma Adriana Arbeláez le confesó. Su dicho ante mí fue que ella, durante sus tres matrimonios, nunca había podido quedar en embarazo, nunca había podido tener hijos, y que siendo ya una mujer de 41 años, en ese momento, que nunca había podido concebir. Entonces, que eso no era preocupación, que esa no era una posibilidad para ella. Yo no pretendo con nada de esto, deslindarme de la posibilidad de que el niño sea mi hijo. Puede ser, como también puede ser que no, no lo sabemos aún. Los resultados aún no se presentan. Falta todavía para que se sepa. Y ustedes lo van a saber, cuál va a ser el resultado de la prueba de paternidad. Así que, en ningún momento, yo me he deslindado de esa posible responsabilidad. Otro punto importante dentro de la disputa, es la existencia de dos actas de nacimiento del mismo niño, el hijo de Adriana. Dijimos al juez que existían dos actas de nacimiento de este niño, ¿sí? O que el niño nació dos veces, o que no es quien dice ser allí en las actas, o que mire el juez y que mire las autoridades, cuál de las dos es la verdadera, ¿sí? Porque yo no estoy diciendo es que esta es la verdadera y esta es la falsa, no. Eso no lo hemos dicho. Lo que hemos dicho es, existen dos actas, por favor, señor juez, certifique y diga cuál de las dos actas es la verdadera. Aunque la pelea que protagonizan Manuel José y Adriana Arbeláez pudiera parecerse a lo que el joven cantante vivió con José José, Manuel asegura no hay punto de comparación. Ese tema ya está muy, muy, muy trillado y de verdad que ha sido muy mal interpretado y muy mal relacionada la situación que ocurrió entre mi mamá y José José y la situación que ocurrió entre esta señora hecha. No tienen ningún punto de choque o de comparación, ¿sí? Porque la señora, con premeditación, con planeación, con maldad, utilizó esa artimaña de la botella de aguardiente y de todo lo que sucedió para lograr su objetivo. Mira, yo sé que después de lo que voy a decir en este instante se va a romper totalmente la relación con Brian Farnier o Franier y con el señor o señor Manuel José y yo. Me parece bien bajo y bien cobarde y bien gacho lo que estás diciendo. No tiene nada que ver la relación de mi mamá con José José. Estás poniendo a tu mamá como si hubiera sido la esposa de José José. José José relata que cuando te conoce a ti no se ve a quién eras. Y a tu mamá no se acordaba que porque estaba, había estado, si es que había estado con tu mamá, estaba borracho. Después hizo un examen de ADN y resultaste que no eres el hijo. Y luego, por otro lado, dice, es que hasta lo anoté, que fue Adela Arbeláez a un mes de embarazo. Cuando se tiene un mes de embarazo, ni siquiera ellas saben que están embarazadas. Claro, gracias. Después de eso, dice, que tú le dices, cuando nazca vemos. Si yo no me he acostado contigo, ¿cómo te voy a decir cuando nazca vemos? Y ahora, ¿para qué hace una conferencia de prensa sin tener el certificado del ADN que sale el próximo 2 de agosto? Porque se está curando en salud. Después dice que él no se estaba escondiendo. Fuimos testigos todos, como los guaruras que llevaba ahí a Interlomas, no permitieron que el actuario lo notificara y lo tuvieron que pegar en la puerta del teatro. Entonces, es una cadena de mentiras una tras otra, de cobardías. Desde que eres hijo de José José, eres imitador, el mejor imitador de José José. Y después que estés tratando como una prostituta a una señora, yo no sé si hayan tenido que ver, ni me interesa además, pero sabes qué mal ser humano y qué feo hablas de una mujer. Qué expuesto, ¿no? Cómo se expone él mismo al decir que ella logró su cometido, como si fuera villana de telenovela. Nadie lo obligó a tener, en todo caso, una relación íntima con ella. La misma Adriana Arbeláez aquí nos ha demostrado las conversaciones, tanto de él como de su mánager, cuando ella estaba embarazada, cuando ella dio a luz, las flores que ambos le mandaron, cómo él siempre le daba largas cuando se trataba de apoquinar dinerito, porque cuando ella te conoció no eras la promesa, no eras la carrera que ahorita afortunadamente va viento en popa. Tú le pedías dinero a Adriana Arbeláez, tú necesitabas de su apoyo también, así que no es que se haya encontrado al galán o al famosísimo, ella simplemente tuvo una relación contigo, es una señora que si tuvo uno o veinte matrimonios, que si tiene uno o veinte hijos, no tiene que ver con esta prueba de ADN, cuyo resultado estará próximo a darse. ¿Y qué tiene que ver dos actas de nacimiento? Exactamente. Supongamos, hay una falsa y una verdadera, o tiene 27 actas de nacimiento. ¿Qué tiene que ver con el ademónico? Él tiene que ser responsable si el niño es de él. Si no sabemos. Y yo creo que es la prioridad de todo esto. Que incluso esto del acta de nacimiento, recordemos que hace, será cuestión de un mes, mes y medio que hablamos con Adriana, y que nos dijo que precisamente se retrasó todo esto, porque él llegó con un acta, en su momento lo dijo la abogada, un acta falsificada donde aseguraba que no era el hijo que tanto estaban presumiendo y todo este rollo. Ahora, ¿cómo en una simple conferencia, con una declaración, te puedes contradecir tanto? Porque él dice, no soy, no fui, ni seré jamás pareja de la señora Adriana Arbeláez. Gutiérrez. Adriana Arbeláez Gutiérrez. Y como ella ha querido hacerlo creer, en ninguna de las formas en que se pueda llamar o se pueda expresar una relación de pareja. Y entonces después dice, cuando nazca el bebé, pues veremos. Entonces, a ver, en una misma conferencia dices que no fuiste, ni serás, ni nunca, pero que si hay bebé, entonces sí, ¿cómo entonces? Ya no, ya no, me quedó claro. No, a la prueba de ADN no le importa si se querían, si no, si era novio, si no, si la señora era casada, si no, si hay dos actas o no. A la prueba de ADN le importa justamente eso. ¿Qué es el padre o novio biológico del menor? Sí, no hay ningún título. Por primera vez estamos de acuerdo. Ay, sí, en mucho tiempo. Y una prueba que ha sido retrasada, ¿eh? Recuerden que eran los 15 días el resultado y por él se retrasó, por petición de él. Ahora que por la pandemia y las vacaciones, o sea, no sé por qué, pero el 2 de agosto ahí vamos a estar para informarle a ustedes. Y señor Manuel José, no hay bronca. Yo sé que con esto no volvemos a hablar, también asumo la responsabilidad. Me pierdo al mejor imitador de José José Lápez.